y una mujer de 18 años conocida como la tres puntos ahora enfrenta directamente a la justicia según se da a conocer en el contexto de las extorsiones la fiscalía contra el delito de la extorsión del ministerio público presentó las pruebas correspondientes para que un tribunal de sentencia dictara sentencia de seis años de prisión por el delito de extorsión e intimidación contra dariana girón 18 años de edad más conocida como la tres puntos la mujer fue detenida por agentes policiales el pasado 15 de junio en la zona 10 de la ciudad de guatemala cuando recibía un paquete que simulaba la cantidad de 5 mil quetzales dinero de una extorsión que le hizo a un comerciante en el área ahora esta mujer se encuentra en manos de la justicia y seis años de prisión para ella y Gracias.